de su gobierno con el gobierno de Putin, es que ahora hay vacuna Sputnik. Estamos dependiendo mucho a la Sputnik, la China, no sabemos. Yo siempre dando vuelta a todo. Sí, mientras tanto Carla Bisotti, la ministra de Salud, ayer hubo que salió, el gobierno salió, se pasó toda la tarde aclarando un poco qué había querido decir Carla Bisotti con esto. Es que si hay algún aumento de casos, lo importante es tomar medidas. Y lo más temprano posible no esperar a tener una situación de un aumento muy acelerado. No apuntar a un confinamiento, disminución de circulación de las personas. Empezó a circular la idea de que iba a haber alguna medida de toquequeda. Y después el gobierno no, como que quiere una cosa más quirúrgica, ¿no? Sí, apareció una frase nueva que por ahí vamos a empezar a escuchar mucho más que se llama Unidad Geográfica Mínima. Todavía no queda claro qué significa, si es un barrio. El barrio de Flores entra en confinamiento. Claro. O las manzanas, ¿no? Manzana 4 y 5 de retiro. De retiro pasan a confinamiento. Bueno, mientras tanto están subiendo los casos. Soy buen. Ayer hubo 8.400 casos. Obviamente es una situación en la que siempre el problema es lo exponencial que tiene el coronavirus, ¿no? Que todas las veces vos ves mil casos, pero la semana que viene si se duplica y se duplica y se duplica, esa evolución exponencial es la que te mete en problemas. Por ahora tenemos un panorama mucho mejor que el de nuestros países vecinos, donde hay restricciones serias, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay. Mientras tanto Hugo Moyano tiene varios frentes. ¿Se acuerdan que el libro de Macri, yo les conté que tiene un capítulo donde dice que uno de los negocios abajo de la mesa que tiene Moyano es que para poder circular el camión tiene que decir que tenés libre deuda con el sindicato, que no le debés nada de aportes al sindicato. Ese libre deuda lo emite el sindicato. Y según Macri, a veces te piden, bueno, los empresarios supuestamente se han quejado ante Macri de que a veces, bueno, hay que pagar más plata para conseguir eso. ¿Qué dijo Moyano sobre lo que dijo Macri? Cuando salió el libro, unos muchachos que son los que distribuyen, eso me trajeron. Y esa parte me leyeron, la parte que él habla. Pero es más de la disparate y estupidez que dice este señor, que realmente yo no quiero, no soy tipo de ofender ni nada de... Pero es un boludo asintomático, dice cara escupidez, habla, habla... Bueno, y lo pasaron en el canal, que es parte de sus propiedades. Bueno, boludo asintomático. Asintomático es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno. Bueno, lindo insulto. Otario, boludo asintomático. Otario, Cristina, es de tu equipo, ¿eh? Boludo asintomático porque lo que dice Macri es que él recibe una crisis asintomática, que cuando él recibe el poder de Cristina Fernández de Kirchner había una bomba a punto de explotar que no había explotado y que entonces no nos dimos cuenta de la gravedad de la herencia que tuvo Macri porque estaban congeladas las tarifas, el dólar estaba atrasado, había un déficit fiscal muy grande. En fin, mientras tanto, Moyano tiene bloqueado el centro de distribución de lo que era Walmart, que hoy es Changomás, un grupo de Francisco de Narváez que hoy saca una solicitada diciendo que no quieren hacer algo que les pide el grupo de Moyano que haga, que es inconcebible. Perdónenme, los trabajadores, los choferes de los centros de distribución, pues dice, como cambió la razón social de la empresa, los tenés que echar a los camioneros y volver a tomarlos. Indemnizar en el medio y volver a tomarlos, manteniéndole todos los beneficios que tenían antes. Por ejemplo, la antigüedad. Respetándole la antigüedad. Bueno, mientras tanto, en Venezuela celebraron una decisión cuyo timing yo no entiendo tampoco, que es la decisión argentina de irse ayer del Grupo Lima. El Grupo Lima no funciona, es una cosa que promovió en su momento Donald Trump con los países más afines a lo que era ese gobierno de Estados Unidos, buscando una línea más dura, más intervencionista, que incluso en un momento no descartó la salida militar en Venezuela. Argentina, que había quedado dentro de ese grupo de la época de Macri, que está prácticamente inactivo, se va del Grupo Lima, cosa que Venezuela festejó. Esto es muy importante, Marlin y amigos. ¿Qué ocurrió? Se creó un grupo de Lima. ¿Quién gobernaba Argentina? Mauricio Macri. Y ahora, quien está al frente, Alberto Fernández, sale que pareciera, por supuesto, una escalada, porque varios gobiernos ya han dicho no al Grupo de Lima. Algunos siguen insistiendo, pero ¿saben qué es estéril? Porque es un grupo completamente extraterritorial. Bien, eso era un medio venezolano de la cadena estatal festejando esta decisión. Mientras tanto, ayer, en el día del aniversario del golpe, Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad, que tuvieron dificultades en la cancha River para vacunar, citaron a gente que se fue frustrada sin su vacuna, personal de salud y docente, pero la cuestión es que ayer, que salió de una arritmia cardíaca, que lo había dejado internado preventivamente durante 24 horas, Horacio Rodríguez Larreta contó en el aniversario del golpe que en su familia sufrieron el secuestro de su padre en plena dictadura militar. Sí, yo tenía, a ponerle, 12 años, y me acuerdo que nosotros vivíamos con mi viejo y con mis hermanos nos turnábamos para dormir con él. Y una noche que me tocaba a mí dormir con él, la chica que trabajaba en casa toca la puerta, señor, lo buscan abajo, era raro, 3 de la mañana, yo me acuerdo que me desperté. Y papá se levantó y dijo, bueno, a ver quién es, y no volvió. Después nos enteramos, por alguien que lo vio abajo, no sé si un sereno, quién lo vio, que bajó, como va a abrir, y lo agarraron, literalmente en un falcon verde, se lo llevaron, en un simbólico falcon verde. Y desapareció, no tuvimos más noticias. Bueno, el padre reapareció rápidamente, después contó porque, bueno, era presidente de Racing en ese momento. Era presidente de Racing y jugaba Racing River, era como un clásico así, y de repente aparecieron todos y no estaba el presidente de Racing. ¿Dónde está el presidente de Racing? ¿Dónde está el presidente de Racing? Y medio que se hizo muy público. Por lo menos Horacio Rodríguez Larreta entiende que esa fue la razón. Por la que los militares le dieron al padre. Sí, pero dice que se lo llevaron en un falcon verde, y que lo que creen en la familia es que estuvo detenido en el pozo de Banfield. Uno de los centros clandestinos. Hoy cumple 118 años Racing, así que un beso a todos los hinchas de la academia. Es mi segundo club. Ay, qué bien contó. No, mi segundo club es mi familia, somos la mitad de San Lorenzo, la mitad de Racing, mi viejo era de Racing, mis hermanos son de Racing. No, es mi segundo club, no dije... Ah, perdón. Yo soy de San Lorenzo, punto. Es como lo de ver en cancha, una cosa así. Claro, si después San Lorenzo no estuviera por alguna razón, mi segundo sería Racing. Por favor, María, no es serio, eso no es serio. Siete y cuarto de la mañana, mañana lluviosa, encapotada, Ari. Viajamos a septiembre de 1977, ahí aparecía un simple con dos canciones. Una de ellas era esto que después se convirtió en casi un himno, y versionado por tantos. Por ejemplo, aquí por el bueno de David Coleman. P de David Coleman, claro. Pero de Richard Coleman, ¿qué estás diciendo? Esto es Heroes. Eresogos. Averly, king. Y you, you will be queen. For nothing will drive them away. We can beat them just for one day. And we can be heroes Just for one day And you And you can be new And I I'll drink all the time Cause we're lovers And that is a fact Yes, we're lovers And that is that Though nothing Will keep us together We could still die Just for one day We can be heroes Forever and ever What you say I I wish I could swim Like dolphins Like dolphins can swing Though nothing Nothing will keep us together We can beat them Forever and ever Or we can be heroes Just for one day I ¡Suscríbete al canal! 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 143 Una nueva experiencia Información sin fecha de vencimiento No importa cuando escuches esto De acá en más con María O'Donnell 7 de la mañana 25 minutos liberado ya el acceso este, ese choque en cadena que hubo más temprano, pero vayan con mucha mucha precaución, va a haber lluvias hasta la tarde, saquen a pasear el paraguas si quieren, mañana vuelve a llover así que así va a estar el pronóstico ¿Por qué puede ser agua bendita que Perón, Evita y Néstor nos tiran desde el cielo? No te puedo creer Perón y Evita nos tiran, la lluvia es agua bendita, Néstor ¿Por qué puede ser agua bendita que Perón, Evita y Néstor nos tiran desde el cielo? Me gusta porque para ellos el día peronista es soleado y cuando llueve también es peronista Es agua bendita, es genial Bueno, muy bien, Guido Bercovich, novedades de la causa de la muerte de Diego Armando Maradona Sí, hay, recuerden ustedes, siete imputados en esta causa que están siendo investigados por la Fiscalía General de San Isidro a propósito de una mala praxis para la muerte de Diego definitiva que se dio el 25 de noviembre Uno de ellos es Leopoldo Luque, su médico personal, su neurocirujano El abogado de Luque, Julio Rivas, presentó un escrito pidiendo que se cancelara la junta médica que fue conformada especialmente para averiguar los últimos años de Maradona Claro, o sea, los fiscales reúnen la información pero no son médicos, necesitan la opinión de médicos que les digan si el accionar de Luque y compañía fue delictivo o doloso Exacto, exacto Bueno, esta junta médica que es la que está evaluando los últimos años de Maradona es la que Luque a través de su abogado está pidiendo que se cancele ¿Esto por qué es? Porque presentó un estudio el abogado y obviamente Luque un estudio que Maradona se hizo en el Instituto Rossi en el año 2019 un estudio cardiológico que no consta en el expediente entonces a partir de eso están pidiendo acá faltan algunos detalles como es este estudio que en teoría ese estudio le dio bien No se sabe si le dio bien pero al menos sí Le había hecho el control Claro, al menos está aclarado que él estaba haciendo un control riguroso de su problema cardíaco Recordemos, Maradona termina con el 30% de su función cardíaca justamente funcionando Bueno, uno de los tres fiscales que está a cargo de esto es un fiscal general adjunto de San Isidro Cosme Iribarren rechazó este pedido de la defensa de Luque para bajar la junta médica y ahora lo que sí se va a determinar a partir de este pedido de la defensa de Luque es si se cita a los 17 médicos que trataron a Maradona en sus internaciones para ahí averiguar puntualmente qué hizo cada uno de ellos cómo se desempeñó y si eventualmente se suma un imputado más a la causa hay siete en total la imputación de Luque de Agustina Cosachov la psiquiatra del psicólogo Carlos Daniel Díaz de la médica Nancy Forlini una médica de la empresa prepaga Swiss Medical de Dayana Cicela Madrid una enfermera de la Cruz Roja y de Ricardo Almirón que es el enfermero esos son los imputados Dalma y Janina dijeron que van a hablar después que se pronuncie la junta médica la pregunta es todos ellos o Morla eran contratados por Luque y compañía perdón eran contratados por Matías Morla el abogado de Diego Armando Maradona socio de su marca y ahí apuntan las hijas de Maradona que el máximo responsable para ellas es Morla que va a romper el silencio en el que está asumido desde la muerte de Maradona con el debut de Real ¿no Ari? exactamente en TV Nostra esto va a empezar el 5 de abril TV Nostra el programa de Real va a empezar a las 20.30 va a haber un cambio de horarios ahí en América a las 19 va a haber polémica en el bar 20.30 Jorge Real con este programa que según cuentan va a ser algo más similar te diría con bendita político dicen donde va a haber resumen de lo que pasó en el día una entrevista importante en este caso sería la de Matías Morla para abrir el programa bien David Callón si algo que está sucediendo en el mundo y es rarísimo realmente rarísimo es que está totalmente cerrado el canal de Suez quedó un barco atravesado en el canal de Suez el canal de Suez para aquellos que no tienen muy en claro es lo que une básicamente Europa con Asia de manera muy rápida es lo que tiene que ver con el comercio acorta muchísimo el comercio entre los dos continentes pues si no los barcos tienen que rodear todo el continente africano para ir de Asia a Europa o al revés esto que parece que nos queda muy lejos digo hay que entenderlo de esta manera por ese lugar pasa el 10% del comercio internacional no son 50 es el mayor atasco marítimo que se haya producido nunca en el mundo mirá el canal de Suez tiene 151 años de historia y solamente estuvo cerrado 5 veces claro pero y ahí está todo bloqueado está todo bloqueado hay una fila enorme de barcos esperando pasar de barcos esperando pasar porque si no pasan por ahí ahí por ahí pasan todos barcos portacontenedores o barcos petroleros si no pasan por ahí tienen que dar la vuelta por África y eso es entre 9 y 20 días más y implica medio millón de dólares de costo solamente ahí está cuánto nafta cuánto nafta por día de África cuánto nafta sí bueno eso implica eso ahora qué es lo que puede pasar si esto no se resuelve rápido están ahí trabajando están excavando el costado de la margen del canal de Suez porque claro el barco quedó trabado quedó atacado sí quedó atacado claro es impresionante yo una vez contó no sé si conocen ustedes el canal de Panamá es muy impactante porque claro lo que hace el canal de Panamá es tiene exclusas tiene exclusas porque hay el Atlántico o el Pacífico hay uno que es mucho más bajo que el otro entonces el barco que viene de repente baja de golpe o sube de golpe y si eso no lo hacen con exclusas y lentamente o progresivamente no podrían pasar entonces básicamente es eso digamos lo ponen como despacito para hacer la transición de un océano al otro son unas obras de ingeniería impresionantes esos canales sí el problema de eso es que los barcos son cada vez más grandes claro pero las obras de ingeniería quedaron quedaron viejas quedaron viejitas hay que empezar a prestar atención y esto sí impacta en todo el mundo porque por ahí pasa mucho petróleo impacta en el precio del petróleo por ahí pasa no, no, no acá viste que cualquier estornudante suben el precio de la nafta basta David no des ideas pasa mucha tecnología no van a decir no se atascó un barco en el canal de Suez ya subió el precio del Bren detenete bueno hablando de logística vamos a hablar de lo que está pasando con Walmart en realidad está vendida ahora el grupo de Narváez que es Chango Más no sé si sigue usando el nombre Walmart por ahora le vamos a preguntar al vocero justamente de Walmart que es Juan Quiroga que están con un conflicto con camioneros que suscitó hoy la publicación de una gran cantidad de solicitadas dice dentro de la ley todo fuera de la ley nada ya nos va a contar cuál es el conflicto Juan Quiroga qué tal Juan buen día qué tal María buen día sigue siendo Walmart sigue siendo Walmart sí exactamente ahora lo que cambió es la denominación social digamos de la compañía pero la marca digamos hoy por hoy todavía de 29 sucursales nuestras por ahora sigue siendo Walmart pero hay un compromiso de tener que cambiar el nombre ah eventualmente cambiarán el nombre está bien exactamente bueno lo que informan hoy ustedes en una solicitada es un reclamo del sindicato de camioneros de lo que es la planta de distribución del centro de distribución de la empresa sí exacto nosotros hace ya 15 días que venimos sufriendo una serie de medidas de fuerza encubiertas en el ambiente nuestro completamente ideales lo que derivaron es en una paralización del centro de distribución hasta el martes estábamos operando al 25% hoy ya el bloqueo es total esto obviamente nosotros tenemos un solo centro de distribución que está ubicado en Moreno que abastece a las 92 sucursales que tenemos en 22 provincias con lo cual el abastecimiento digamos está completamente en riesgo en todas nuestras sucursales ahora el reclamo de camioneros es que dado el cambio de la razón social digamos de que Walmart se vendió a chango más por decir por simplificarlo ustedes tienen que pagarle la indemnización a los choferes que trabajan en el centro de distribución como si fuesen despedidos y volver a contratarlos exacto el reclamo de ellos es que al haber cambiado la denominación deberíamos efectivamente despedir indemnizar al doble y volver a contratar con la misma antigüedad nosotros lo que estamos diciendo es que en primer lugar digamos lo único que cambió es la composición accionaria la empresa sigue siendo la misma tiene el mismo kit tiene las mismas obligaciones fiscales tributarias los mismos negocios los mismos activos los mismos pasivos que tenía con lo cual hay una continuidad operativa esto para ponerlo blanco sobre negro uno tiene derecho a cambiar su nombre de apellido en un DNI pero no por cambiarlo el número de DNI es distinto o las de obras que tuvo las puede dejar de tener o cambiar sus relaciones digamos en función de eso lo que pasa que hay un antecedente que el propio Mauricio Macri le concedió cuando se llevaba bien con Moyano cuando era jefe de gobierno de la ciudad hubo un cambio de la empresa que hacía parte del recorrido de recolección de basura en la ciudad de Buenos Aires y justamente le reconoció de hecho la legislatura de la ciudad de Buenos Aires tuvo que aprobar un bono para poder financiar el pago de estas indemnizaciones que pedían estos mismos términos Moyano como decís vos el reclamo de ellos se origina en estos antecedentes ahí es un sector de recolección de basura que lo que tiene en principio es por lo general digamos sobre todo en algunos municipios recambios digamos cada dos o cuatro años la verdad que eso no se aplica y a nosotros no se aplica al sector nuestro claro en basura funciona así cuando cambia la empresa que hace la recolección aunque sea el mismo recolector lo que exige Moyano es que los despidan que los vuelvan a tomar y que les respeten la antigüedad esa es la exigencia exactamente que hace con si querés un eco desigual según las empresas en algunos momentos en el caso nuestro para contarme un ejemplo Walmart operó en Argentina en 25 años en esos 25 años Walmart cambió de denominación dos veces incluso cambió de composición societaria o sea anónima de una SRL no hubo ninguno de estos reclamos tampoco de que fuera aplicable ¿y fueron ustedes al Ministerio de Trabajo? a ver te diría que hasta hoy lo que nos venía pasando por eso te hablaba de medidas de fuerza encubiertas es había asamblea quita de colaboración y trabajo arreglamento con lo cual digamos la situación no estaba planteada como para poder probar un conflicto abierto hoy digamos que tenemos ya un bloqueo con 50 personas en los ingresos estamos hablando de que no está empezando ningún cambio en nuestros proveedores que está saliendo una abastección a estos otros ya digamos se puede hablar claramente digamos de un conflicto bien Juan Quiroga vocero de Walmart me parece justo se nos cortó la comunicación pero Juan no bueno ahí está pensé que se había ido bien ¿algo más que quiera decir antes de cerrar? no ahí lo último que mencionaría es cuando cuando el grupo de Narváez como vos mencionabas alquilio en noviembre las acciones de Walmart en la compañía digo los cuatro días hizo un anuncio con el ministro de inversión de 120 millones de dólares en tres años la verdad que hoy en vez de estar discutiendo qué hacemos con eso y cómo debería ser la compañía digamos en función de esa inversión estamos viendo cómo hacemos para llevar una caja más a una caja más bien Juan Quiroga vocero Walmart muchas gracias no por favor hasta luego bien ayer fui a un a otro supermercado pero cartelito de de faltante en góndolas decía sepan disculpar por las razones de público conocimiento este y que faltaba aceite se veía medio raliada no el aceite volvió después la acuerdo con los aceiteros el aceite volvió de hecho encontré muchas marcas que hacía rato que no encontraba aceite pero yogures quesos leches toda esa góndola bastante vacía vacía con agujeros y un cartelito que daba cuenta de eso y si en los lácteos te encontraste con faltantes la semana que viene puede ser peor porque en general cuando llueve vos lo que tenés ahí es un problema logístico de que es te falta carne y te falta leche que es porque tienen que salir de los campos y los camiones no pueden entrar simplemente por eso suben el precio suben el precio porque en el canal de Suez hay un barco hay un barco en el canal de Suez te sube la narda 7 y 38 de la mañana mañana con lluvias hasta la media tarde muy húmeda la jornada del día de hoy 23 nada más la máxima la jornada del día de hoy ir al día de hoy y un barco pero tu brafrí no, no, no venta yes, I've been black but when I come back no, no, no I ain't got the time and if my daddy thinks I'm fine just try to make me go to rehab I won't go, go, go ¡Suscríbete al canal! No, no, no No, no, no No, no, no Rehab en la maravillosa voz de Amy Winehouse sonando aquí en De Acá en Más A las 7 y 40 de la mañana ¿Y sabías que C-Socio creó una moneda virtual de una sola cara que simboliza el valor de ser mujer? Invirtiendo en ella vas a invertir la realidad de las mujeres. ¿Por qué una sola cara? Porque es una moneda que no la caretea y va al frente una sola cara, pero representa muchas. Se llama G-Coin Invertí para invertir en C-Socio.com, que ahora también es C-Socia.com. ¿Cómo está el tránsito, Diego Fernández? María, muchas gracias. En Panamericana marcha muy lenta entre la ruta 197 y la altura de Camino Real, mientras que en Acceso Oeste hay demora muy fuerte de varios kilómetros tras un choque en el kilómetro 23 sentido a Capital Federal. Avenida General Paz, congestionada desde Autopista Richeri rumbo al Río de la Plata y la Autopista La Plata-Buenos Aires a partir del kilómetro 4. Usuarios de trenes, el Roca en los ramales eléctricos y el Belgrano Sur en sus dos ramales están funcionando con demora. Finalmente, María, 9 y media, está previsto una manifestación de organizaciones sociales en el obelisco. Muchas gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. Bien, Ari Jargot. Voy a contar una noticia que puede empezar a preocuparnos. A ver. Tiene que ver con Netflix porque Netflix, en realidad todas las plataformas de streaming se están dando cuenta que están perdiendo bastante dinero con esto de compartir el password, ¿no? Que, la verdad, lo hacemos bastante. Por ejemplo, entre nosotros, María, vos pagá Netflix y pasame el usuario a todos los demás. Flora va a pagar HBO Max, David va a pagar Amazon y así. Está buenísimo, armamos la cooperativa de los streamings. Claro. Yo sabía. Sí. A vos te toca el password. Pero, pará, yo supuestamente, en mi casa tengo máximo cinco accesos de Netflix. Exactamente, sí. Eso está bien. Vos pagás un acceso y lo disfrutás en tu casa, lo compartís con tus hijas, seguramente. Bueno, hasta eso está bien. Lo que no quiere Netflix es que pasemos ese password afuera de tu casa, ¿sí? O sea, se lo das a alguien que vive, no sé, fuera de tu casa específicamente. Se lo das, o sea, a tu suegro, a tu, ¿no? Bueno, por afuera. Ahí es donde se dieron cuenta que están perdiendo mucho dinero. Específicamente, las cuentas le dan que están perdiendo 6.000 millones de dólares con esto que se llama password sharing. Entonces, Netflix empezó a probar alguna funcionalidad con un grupo de usuarios. Lo que hicieron es que te llega un mensaje en el cual tenés que confirmar si sos vos el usuario o no. Te llega o un mensaje de texto o un mail. Tipo el banco. Claro, ¿viste? Tipo el banco. Te manda una clave, un SMS o un mail y tenés que corroborar que sos vos. Tenés que poner esos numeritos y ahí seguís o no utilizando. ¿Qué es la ventaja del original? Es secreto, claro. Claro, pero a diferencia de lo del banco, que te lo manda tu propio celular, ellos se lo mandan al que paga la cuenta para que vos tengas esta cosa engorrosa de tener que llamarlo y decir, uy, ¿qué te dice? ¿qué te dice? Igualmente, por ahora, lo que está pasando es que te lo deja, te permiten, ponele que no pongas ese password, no te llegue a vos o le digas al que le llegue el mail, pasame el password, lo pone de nuevo, esos cuatro numeritos. Por ahora sigue funcionando, pero están probando las funcionalidades para restringirte. Esto que se llama password sharing. Como te decía, estas compañías, todas, no solo Netflix, hicieron un estudio y están perdiendo 25.000 millones al año en esto que se llama password sharing. Bueno, a Manlon les va, no les va. Password sharing, por compartir el password. Lo que pasa es que Netflix se ve venir, sobre todo en junio, específicamente con la llegada de HBO Max, una guerra ya furibunda en esto del streaming, ya han salido muchísimos. A mí me parece una muy mala serie. No, no, otra vez, Alberto, por favor, no, no. Por favor. Una serie que se llama Dirty. No, Alberto, basta, basta, basta. Bueno, por hoy Dirty, no sé, se la compartió a DC seguramente. Son capítulos a media hora, son capítulos cortos. Sí, no, claro, bien, no compartan más, está viendo cómo hace Netflix para evitar que sigamos compartiendo los... Aprovechemos mientras dura. Mientras dura. Va a haber peleas, acuérdate. Me gusta mucho Netflix. Sí, a Cristina. Qué loco, Alberto y Cristina Kirchner que no lograron compartir un acto por el tema de los derechos humanos, ¿no? Tuvo su acto, por un lado, Alberto Fernández, con abuelas y madre de Plaza de Mayo, el 23, y ayer Cristina Fernández de Kirchner que se fue a Las Flores, provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof y Máximo Kirchner. Está claro quiénes son, ¿no?, el proyecto de Cristina Kirchner. Axel Kicillof, muy predominantemente. Sergio Berni en primera fila. ¿Qué tenía que ver Sergio Berni de seguridad en ese acto? Es una forma de refrendarlo y darle, ¿no?, el aval al ministro de Seguridad de la provincia que había estado cuestionando Alberto Fernández, diciendo cuando nosotros éramos ministros de Cristina Kirchner, si estabas agobiado no te dejaban un día, y si estás agobiado no te mandan a París. No se va a descansar a París, se va a la casa. Ahí va, ahí va. Después de todo eso, sentadito ahí en primera fila, Sergio Berni ayer en el acto que llevó adelante. ¿Estamos bien todos? Sí, estamos bien. Cristina Kirchner, que creo que anda mucho mejor últimamente, mucho mejor con Sergio Massa que con Alberto Fernández, el vínculo. Con Alberto Fernández está complicado de vuelta la relación y anda muy bien con Massa. De hecho, Iván Jagagrosky contó el otro día. La verdad que me llamó la atención. Se habían juntado, sí, cuando fue la apertura de las sesiones del Congreso, se quedaron almorzando Massa y Cristina Kirchner, pero después la recibieron en la Casa de Tigre. Sí, le hicieron un asado. Le hicieron un asado con Malena, estaba Malena en Galmarín y la mujer de... La estoy escuchando. Hola, Sergio, buen día. La mujer de Sergio Massa, lo cual no tenían una muy buena relación entre las dos mujeres. Por el caso, ¿se acuerdan del prefecto que entró a robar a la casa y que era medio un espía? Bueno. Sí, que Sergio y Malena Galmarín señalaban al gobierno nacional de Cristina Kirchner, porque en ese momento Massa era opositor al gobierno de Cristina Kirchner, hay que retrocederse a ese momento. Y entonces dicen, me mandaste un tipo a mi casa, eso no te lo voy a perdonar nunca. Mirá qué bien que se llevan, que hay un rumor dando vuelta que dice que Máximo Kirchner está buscando el apoyo para esta discusión con el FMI de los futuros presidenciables para que firmen un documento y en esos futuros presidenciables ponen de la oposición a Horacio Rodríguez Larreta, a María Eugenia Vidal, como propios a Axel Kicillof y a Sergio Massa. Sí, sí. Anda mucho mejor que Cristina Kirchner últimamente con Sergio Massa que con Alberto Fernández. Están armando además la estrategia electoral y los candidatos para este año. Bueno, vamos a detenernos un minutito en un fallo muy novedoso en términos de la novedad que introduce respecto de sancionar con prisión cinco días de arresto efectivo por acoso laboral. La de qué linda que estás, te invito a salir, te toco la mano al pasar. Qué linda te quedas a pollerita. Qué linda se queda la pollerita. Gonzalo Rúa es titular del juzgado número 6 en lo penal contravencional y de faltas de la ciudad y es el autor de este fallo. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. A ver, ¿qué podemos saber de este caso? Bueno, a mí me parece que lo interesante del caso, más allá del hecho particular de una actividad firme, es la circunstancia de que la justicia determine ciertos hechos que se consideran que están violando la ley. Toda esta mención que ustedes referían que eran constantes expresiones durante dos años, solapadas, ocultas, respecto de la belleza de una empleada que no se hacía simpática con otros directores porque se le iban a llevar, de asociar belleza a la inteligencia como si estuviese en algún punto en contacto, invitaciones reiteradas al estilo Kahn, que si se te calificó bien, entonces me debéis una invitación y demás, están sancionadas. Y la ley se aplica de esa manera frente a un acoso laboral sexual que lo que está realizando claramente es un hostigamiento. Un hostigamiento. Exacto. Sé que hay preservación de la identidad de la denunciante, pero es una mujer que trabajaba en un ministerio, una dependencia pública. Exacto. La mayor gravedad de este caso radica en esto. Quien realiza estas conductas es un funcionario público, es una persona que está siendo pagada por el Estado, que tiene un lugar de responsabilidad, se apropia de esta situación, de esta relación de poder, a través de su mayor jerarquía, su estabilidad laboral, versus la falta de estabilidad laboral, en las circunstancias de género. Claro. Sí, pues se supone, entre enorme comillas, que es como halagador, qué linda que estás, qué bien que te viniste, etcétera, de alguien que se siente intimidada en una situación así y que siente que tener que decir que no o rechazar esas insinuaciones, repercuten sobre su trabajo, además. Absolutamente, absolutamente, porque hubo muchas veces, surgió de la prueba y quedó acreditado, que la empleada ponía un freno. Pero un punto que a mí me gustaría destacar mucho, que tiene que ver con la importancia de la oralidad y de resolver en el momento realmente, frente al imputado, frente a la víctima, este tipo de casos. ¿Estaban los dos juntos cuando les anunciaron la sentencia? Exactamente, estaban las dos personas, pueden presenciar, la sentencia es oral, claramente. Me parece que lo que estamos discutiendo aquí es que no es justicia que tenemos, tenemos una justicia oral, que los jueces se expiden en el momento donde dice la sentencia oral, o tenemos una justicia escrita, secreta, esa que tan mal acostumbrados nos tienen en muchos casos relevantes. ¿Y el condenado entendió, digamos, este funcionario público, ¿entendió lo que se le estaba señalando? Sí, sí, claramente lo tiene que entender, digamos, porque es una explicación muy llana, es una sentencia que se dicta en el momento. Después hay otra cuestión, que es una cuestión más bien para la privacidad, de ver hasta dónde una persona se llegara a comprender o no. Por eso la sentencia también lo que hace es establecer, más allá de la pena de arresto, porque es una contravención, no de un delito, más allá de la pena de arresto, es la realización de un taller con factibilidad de género para que pueda, de alguna manera, poder internalizar ciertas valoraciones. Claro. Ahora, ¿el funcionario sigue siendo funcionario? ¿No pierde su cargo por eso? Nosotros informaremos al ministerio respectivo, ya no queda dentro de mi órbita determinar si va a seguir trabajando en el ministerio, si va a ser suspendido o si va a ser expulsado. Bien. Pero hay un punto internacionalmente más importante aún que tiene que ver con el derecho penal, que es el tipo de derechos penal que tenemos. El derecho penal trata de resolver los conflictos y por eso uno intenta siempre buscar una salida declarativa al conflicto, cómo se puede solucionar el conflicto entre los dos partes. Me ha pasado mucho en este caso, en otros casos, donde la sentencia tal, donde me preguntan si realmente sin con la arresto soluciona algo o no. Lo que creo es que si no se puede solucionar el conflicto o la gravedad pretensiada por las partes, no quieren una salida alternativa, es muy importante la oralidad en el sentido de reconocimiento del derecho. La víctima, en estos casos, las horas, las semanas... Doctor, tenemos un problema que es que se escucha muy mal. Nos está costando seguirlo. Bueno, a ver, ahí me escuchan mejor. Sí, a ver, rápidamente cerremos la idea. Sí, a ver. Lo que decía es, en los casos aún en que no queda otra alternativa que la vinculación de una pena de prisión, es muy importante el reconocimiento del derecho. Que la víctima sepa que es escuchada, que la víctima sepa que se le reconoce el derecho y que, en definitiva, hay un castigo para este tipo de cosas. Bien. Gonzalo Rúa, titular del juzgado 6 en lo penal contravencional y de faltas de la ciudad. Muchísimas gracias y buen día. A ustedes, buen día. Hasta luego. Bueno, está bueno eso que dice, que se entiendan las sentencias, ¿no? A veces hay algunos jueces que hacen esas. Me acuerdo hace poco una jueza que le escribió a la nena que había dado una adopción y le dirigió el fallo a la nena. Le dijo, vos me pediste esto, yo estoy acá para cuando me necesites. O sea, la idea de que la justicia se tiene que entender. Parece un concepto... Sí, los fallos, en muchos casos, si no conocés de terminología del derecho, no los entendés. No los entendés. A veces escriben porque escriben mal y que no tienen la capacidad de escribir con sencillez y con simpleza. Pero tiene que ser un requisito elemental que las partes puedan entender la decisión que toma un juez. Al 11.68.61.104.3. Buen día, María. Carlos de Tablada. Como llueve en la matanza. Mis nenes no van a la escuela. Qué linda época. Como me gustaría no ir a laburar. Un abrazo a todos. Qué lindo faltar porque llueve, ¿no? Sí. Yo casi la hago hoy, ¿eh? Sí. Yo casi la hago. Tuve la excusa del auto, pero bueno, finalmente el auto vino. Bueno, sí, Flora. Cualquier excusa le viene bien a Flora para llegar tarde, para no venir. ¿Eh? No falté todavía. No faltaste. Escúchame, ¿sigue la novela de Luli y Redrado? No, María, cada día me sorprendo. Ni Alberto Migré tenía esta capacidad inventiva de generar un nuevo conflicto a diario creíble e interesante. Ahora salió, por supuesto, a remeter. Vamos a ponernos en auto a la gente, ¿no? Ayer Luli había mostrado una grabación en donde ella le dice, bueno, nos arreglamos, lo mostramos en los medios. Nos juntamos con mi abogada. Nos juntamos con mi abogada. Una charla que ella graba en Miami. ¿Eh? Donde a él se lo escucha perfectamente asintiendo todo el tiempo hasta ante estos pedidos. Como, no, sí, llamemos a Ana. Sí, ella le dice, no, vas a comer con otra, no me cagues. No, por favor, no. No, no, quédate tranquila. Bueno, después de haber hecho todo eso, aparece Redrado diciendo que no. Que en realidad ese audio, primero que ese audio está editado, que él no está enamorado de ella. Raro, porque se pisan las voces. Viste, hay uno que habla arriba del otro. Es muy difícil editar eso. Raro. Y después dice que él le dijo a Luli que en realidad, viste que ella acusaba, ella decía que Redrado la había invitado él. Sí, a Miami, que él la lleva a Miami para la reconciliación. Bueno, no. Él dice, no, 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 la llevó Marcelo Aún. Ah, ¿otro empresario? ¿Metió otro en la bolsa? Marcelo Aún es un abogado que fue pareja de Luli. Luli es muy de andar con los ex de viaje. Ah. Ex que ve y le dice, si yo no pagué ese viaje. Entonces dice, la que le invitó a Luli es Marcelo Aún, ella en Miami me dice, juntémonos. Él le dijo, bueno, para ver a Matilda. Entonces, claro, contradice toda la versión de Luli que ella dice, fue invitada por Martín, estuvimos juntos todos los días. Ella, de hecho, alegaba que había sido contagiada con coronavirus por estar con él. Él dice, no, solo hubo una reunión en la que yo me fui a ver a la nena y ahí posiblemente hubo el contagio. Y él dice que él sabía que ella lo grababa. Esta es la parte más linda. Resulta que él dice que sí, que él estaba sospechando en esa reunión que efectivamente se estaba grabando. Para mí Luli hizo algo mal. Llevó un grabador grandote, dio play rec con los dos dedos. ¿Te imaginas una reconciliación o un encuentro? No importa, porque depende de qué versión crea, ¿no? Ella grabando, diciendo que yo sé que me iba a grabar. Se tienen confianza. Ahí hay confianza. No, impresionante. Yo ya te dije, la nena tenía un celular entre la ropa y le decía, Matilde, toca el botón. No, no, no. Una novela no cuenta una historia como esta. Es increíble. Sí, sí. Aparte, en el medio que... Ahora, las novelas terminan juntos. Sí, María, terminan juntos, pero porque había un amor y una confianza incondicional que acá no parece existir. O aparece un galán o una... O alguien. Marcelo Aún debe ser el bueno, también conocido como Marcelo todavía. Ah. Marcelo Aún. Marcelo Aún. Tuviste muy bien. No, no, metió un nombre ahí. Marcelo Aún tiene una causa con la FIP tremenda. Ah, ¿le debe un dinero a la FIP? No, no, estuvo implicado, es un abogado, estuvo implicado en una causa donde comercializaban boletas y falsificaban gastos por 2.000 millones de pesos. Ay, Luli, no te metas ahí. Preferirle Martín que está limpio. Aún está libre. Preferirle Martín. Cuatro minutos para las ocho de la mañana. Somos Urbana Play. Y estamos en el aire. FM 104.3 Buenos Aires. Una nueva experiencia. Cuando mis papás me escuchan tocar siempre dicen que para ellos es magia. Pero yo sé que la magia no existe y que si yo puedo perseguir mis sueños es gracias a su esfuerzo. Nunca tuvimos mucha plata en casa y la Asignación Universal por Hijo es una ayuda muy importante para nuestra educación. Me llamo Dylan y estoy estudiando para ser violinista. Asignación Universal por Hijo Igualando Oportunidades ANSES Reconstrucción Argentina Argentina Presidencia DAB sabe que todas las axilas son únicas depiladas con pelos tatuadas sensibles nuestra fórmula con triple acción las cuida todas porque te brinda 48 horas de protección un cuarto de crema humectante y suavidad por más tiempo tus axilas merecen el cuidado superior de DAB Pasó en Urbana Play Sin auriculares con Ricardo Moyo y la primera vez que lo viste a Catriel Conozco a su padre de antes que Catriel llegara a este mundo y a los 14 años 40 dibujos y acariciándolo pero sabía todos los temas pero llegué a Catriel en una salita que teníamos muy chiquita y armamos la batería un equipo de bajo de guitarra y nos pusimos a tocar y tocaba los temas Pará porque no arrancó los 14 con usted No convenía era muy chico y nosotros andábamos arriba de un tren bala por eso cuando toda la etapa con Magú termina y lo primero que hice fue llamarlo a Catriel Todo pasa Lunes a viernes 13 a 17 Matías Martín Clemente Cancela Emilce Pizarro y Juan Ferrari están en Urbana Play 104.3 Una nueva experiencia En este tiempo descubriste un montón de cosas También descubriste que con Club Personal siempre podés ahorrar mucho más Todos los días disfruta un 10% de descuento en cosmética y fragancias en pigmento Descarga la app y descubrí todos los beneficios que Club Personal tiene para vos Personal Fiber Tele y Cablevisión Consultá bases y condiciones en la app de Club Personal Llegó una nueva manera de cuidar tu ropa Nuevo Skip líquido para diluir Cuida tu ropa con la mejor tecnología de Skip y es muy fácil de usar Agregás 2 litros y medio de agua Agregás Skip para diluir Mezclás y listo Rinde 3 litros y tenés hasta un 20% de ahorro Nuevo Skip para diluir La mejor tecnología de Skip en un formato más económico Simón's Beauty Breast Descansa en primera clase La ciudad tiene un nuevo sonido Somos Urbana Play 104.3 Una nueva experiencia De acá en más Hacemos doble clic en la información Atención 8 de la mañana en punto con mucha lluvia muy complicado el acceso a capital desde el oeste Diego María exactamente de acá en más es decir entre el puente Barcala y puente Santa Rosa hablamos del kilómetro 24 del acceso este se traba la marcha hasta llegar a la General Paz más de 10 kilómetros de congestión por la lluvia hay anegamiento María en la bajada del acceso este para empalmar con la General Paz ya sea al río de la Plata o sentido Riachuelo gracias Diego hasta luego hasta luego ya dijo Jopo que las lluvias seguirán hasta la media tarde hay mucha humedad en la ciudad de Buenos Aires 95% de humedad la máxima para el día de hoy 23 grados lluvia todo el día el paraguas no está de más en el día de hoy buen día buen día María buen día equipo qué lluvia soy Laura de Don Bosco y muero por esa receta de canolis María felicitaciones vas a poner las recetas disponibles puede ver estamos hablando de mis canolis con los que ayer me gané una medalla en Masterchef canoli es uno de los típicos postres italianos digo yo como si supiera no pero a mí me gusta mucho el canoli porque me gusta la ricota y me gustan todos los postres de queso entonces aprendí a hacer la masa que es una masa con harina y masala lo que le da las burbujas me enseñó Donato es la masala si te echó un chorro ahí en la masa echó un chorro de masala en la masa entonces haces una especie de pañuelito que va a freírse con un canuto en el medio para darle la forma y después rellenás esa suerte de canutito con queso ricota con este pistacho le metiste azúcar impalpable primero mezcla va perdón a ver primero primís la ricota le tenés que sacar todo el agua a la ricota porque la ricota si no queda mal le sacás el agua a la ricota la exprimís en un repasado tomen nota oyente después le pones azúcar impalpable un poquito de chocolate si te gusta café lo que le quieras agregar para saborizar y después pistachos en la punta me gusta mira María si Claudia Villafañe hizo la caja de los gnocchi de la tata yo no veo por qué voy a armar mi línea canoli vos no podés tener los canoli de O'Donnell los canoli de O'Donnell ay Flora te pido por favor y yo quiero comisión de acá en más con María O'Donnell un tutorial para tiempos complejos bueno ayer Cristina Fernández de Kirchner participó de un acto en Las Flores en Provincia de Buenos Aires en lo que fue un centro clandestino de represión durante la última dictadura y que será museo y como suele hacer Cristina Kirchner en alguna de estas apariciones aprovecha para bajar línea política y decir públicamente muchas de las cosas que se están debatiendo al interior de la coalición de gobierno mientras Martín Guzmán negociaba en Washington con el Fondo Monetario Internacional una negociación muy compleja que es cómo le va a devolver la Argentina al Fondo Monetario los 45 mil millones de dólares que el fondo le dio al gobierno Mauricio Macri en un año el 2019 dentro de lo que Guzmán dijo son los términos que el estatuto del Fondo Monetario hoy le permite que es un plazo máximo de 10 años muchas veces ha dicho Guzmán que la negociación va por ahí porque Argentina no puede pedir otra cosa porque el fondo presta como máximo a 10 años ¿qué dijo Cristina Fernández Kirchner mientras Guzmán negociaba ayer en Washington? Bueno en Las Flores dijo no podemos pagar no podemos pagar en los términos ni con los intereses que nos pide el Fondo Monetario con lo cual le pone a Martín Guzmán una misión que a priori o por lo que uno escucha el propio Guzmán es imposible de cumplir es de cumplimiento imposible para Guzmán hoy lograr más de 10 años de plazo eso también lo había planteado Cristina Kirchner a través de un documento que sacaron los senadores del Frente de Todos cuando vino la misión del Fondo Monetario a Buenos Aires o sea no son inocentes los momentos en los cuales Cristina Kirchner baja estos mensajes en los momentos de negociación con el Fondo baja los mensajes más duros Cristina Kirchner recibió hace pocas semanas en Calafate a Martín Guzmán que suele tener interlocución con la expresidenta con la vicepresidenta y bueno tienen intercambios el problema es la encerrona en la que queda sobre todo porque Martín Guzmán dijo que lo que quiere es que este acuerdo vaya al Congreso y que sea aprobado por el Congreso a diferencia de lo que pasó con Macri que no mandó el endeudamiento brutal en el que entró la Argentina en el gobierno de Macri no lo sometió al Congreso esta vez dice Guzmán bueno yo quiero que vaya al Congreso porque como los plazos van a ser por lo menos 10 años quiero comprometer también a los sucesivos gobiernos que puedan venir y que esto sea un compromiso de Estado ahora uno podría pensar que hacen de policía bueno y de policía malo que después Guzmán va a Washington que le dice fíjate lo que dice Cristina Kirchner pero eso sería en un esquema de coordinación que lamentablemente hoy en el gobierno nacional no está ocurriendo porque ahí volvió un momento mucha tensión entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner que no hicieron juntos un acto por el día de la memoria tuvo el suyo por un lado Alberto Fernández tuvo otro Cristina Kirchner que hoy en día está con mucha mejor relación con Sergio Massa con el que estuvo mucho más enfrentado que con el propio Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner además sale ayer con un discurso de altísima confrontación con el gobierno de los Estados Unidos Joe Biden recién llegado a la presidencia de Estados Unidos que tiene como agenda con América Latina en realidad hoy tiene una crisis migratoria gravísima en la frontera con México y tiene mucho más perdido de su radar lo que pasa en Venezuela así todo una decisión que es difícil también de comprender el timing Argentina ayer mete en la discusión otra vez el tema de Venezuela cuando decide irse del grupo Lima un grupo prácticamente inactivo que se había formado durante el gobierno de Trump con unas ínfulas muy intervencionistas sobre el gobierno de Venezuela Argentina había tomado una decisión con Alberto Fernández que para mí era coherente y saludable cuando acompaña el documento que elabora Michelle Bachelet como funcionaria de Naciones Unidas planteando que hay violaciones a los derechos humanos en Venezuela pero después se va del grupo Lima rarísimo ayer y entonces Cristina que en esa misma línea de mayor confrontación con los Estados Unidos ayer dice que Estados Unidos apoyó el golpe del 76 lo cual es cierto plantea que apoyaron a los ingleses en la guerra de las Malvinas y después dice que además hicieron la excepción para la Argentina apoyado por Estados Unidos que es el mayor accionista del Fondo Monetario Internacional dándole a la Argentina un crédito a Macri que violó normativas del Fondo Monetario porque permitió que ese fondo que ese dinero se usara para intervenir en el mercado de cambios pero no tiene mucho sentido que Cristina Fernández Quiena salga a gritarle a Estados Unidos cuando necesita Estados Unidos la Argentina para poder lograr una mayor flexibilidad del directorio del Fondo Monetario donde Estados Unidos tiene un gran peso y sobre todo tirarle por la cabeza a la administración de Biden muchas de las cuestiones que hizo Trump que uno las puede usar a su favor de hecho llevó Martín Guzmán el libro que escribió el propio Macri a Washington para mostrar como Macri dice que lo apoyaron políticamente que la razón por la cual el fondo le da ese nivel extraordinario de dinero todo junto a la Argentina en un año tenía que ver con una decisión del gobierno de Trump de apoyar a Macri pero Cristina Fernández de Kirchner sale a pelearse con el gobierno de Estados Unidos en un momento que parece bastante inoportuno el timing de muchas de las decisiones parece resultar bastante confuso y sobre todo no parece ser muy atinado para los objetivos que quiere el gobierno que es lograr del Fondo Monetario Internacional la mayor flexibilidad posible para devolver el crédito lunes a viernes de 6 a 9 de acá en más y ahora tiro yo porque me toca en este tiempo de plumaje blanco un nudo con tu voz y un ciego como yo vencedores vencidos si has jugado mi aburro de la alarma ensayo general para la farsa actual teatro antidisturbio se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes de un nudo con tu voz y un ciego como yo vencedores vencidos leyendo diarios en un baño turco empañando raivans mascando un hueso tu perro un perro cruel con la costumbre de no contentarse con los restos ovejero que descansa en un manto negro desayo general para la farsa actual teatro antidisturbio que descansa y un ciego que descansa y un ciego en un ciego hemos perdido el rastro unos minutos un par de monos más unos terrícolas vencedores vencidos buena suerte y más que suerte sin alarma me voy corriendo a ver que escribe en mi pared la tibu de mi calle y ahora tiro yo porque me toca en este tiempo de tu maje blanco y un mudo con tu voz de un ciego como yo vencedores vencidos buena suerte y más que suerte sin alarma me voy corriendo a ver que escribe en mi pared la tribu de tu calle vencedores vencidos de patricio rey y su red de olitos de ricota sonando en de acá más programa que hacemos con producción de martín fernández madero y lina venderski nico carral en los audios delfina carmona nuestra encargada de redes sociales leo pillows el hombre de la matanza en la puesta en el aire provincia de buenos aires con urbano bonaerense ahí va majo echeverría del otro lado el charco la uruguaya en la coordinación y en la técnica hoy agustín gorriti gracias agustín porque nosotros porque tenemos estamos llenos de protocolo covid acá que nos establece florencia can y entonces el móvil terraza que viene a ocupar ijergot dada la lluvia hoy hubo que llevarlo a otro lado todo eso hizo agustín gracias agustín un beso a lisi tagliani que nos está escuchando mientras viene el sur del conurbano lisi nos puede dar el reporte del tránsito dice que está lloviendo ahí en hudson de donde viene ella totalmente y le dije no te pegues al de adelante cosa que aprendí hoy perfecto y me dijo bueno bueno perfecto ojo que está jabonoso el piso bueno anoche ganó boca por copa argentina ganó boca ganó boca 3 a 0 a defensores belgrano 16 avos de final de la copa argentina y pasó a octavo de final dos goles de mauro zárate uno de emmanuel más para el equipo de miguel ángel ruso y lo que se viene el fin de semana es un entrecruzamiento de los grandes de avellaneda con boca y de river juega racing river en el monumental en realidad y juega independiente boca en el libertadores de américa en avellaneda partidazos porque vienen bien además independiente y racing y bueno racing cuatro triunfos consecutivos no jugando del todo bien racing está en el segundo puesto pero por diferencia de gol de en su zona uno no me interesa nada ese gol falta un montón bueno todavía falta una estadística innecesaria no vengan a romper la patencia con él pará pará tranquilo que independiente juega con con boca ahora estamos hablando de racing Hugo Colón tiene 16 puntos estudiantes central córdoba vanfiel y racing tienen 11 unidades racing juega con river el karma de racing es river viene de comerse claro viene de comerse siete cinco pepinos en la final de la supercopa argentina en 2019 perdió 6 a 1 de local racing con river recibió 13 goles de river en tres partidos y solamente le hizo uno que pongan dos arqueros dos arqueros dos arqueros a river exactamente en el medio de esto está prohibido poner dos arqueros sí 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 por ahora por ahora sí salvo que pongas un arquero hay uno adentro y uno afuera claro a jugar en algún puesto de la cancha que no sea el arco el tema river es borré borré 25 años tiene el colombiano no tiene pasaporte comunitario no es un detalle menor en junio queda libre no tiene más contrato en river queda con su ficha en su poder y lo busca gremio ahora de porto alegre un gigante de brasil para hacerle un contrato de dos millones de dólares anuales un contrato seductor para el colombiano también lo quiere celta de vivo pero el fútbol brasileño es el que busca a Rafael Santos Borré que tiene 52 goles en river y que va a ser titular en el partido frente a Racing el próximo domingo 18-30 en river vuelve Milton Casco el entrerriano después de haber sido expulsado frente a Boca no está en condiciones todavía Montiel el lateral por derecha después de recuperarse de su mononucleosis y el que vamos a ver si se entrena hoy es Fabricio Ancilleri titular el mendocino no se entrenó está con licencia personal familiar por la pérdida de su padre si hoy se entrena probablemente vuelva a ser titular el fin de semana ahí va y el partido de Boca independiente ¿qué día es? el próximo domingo también posterior al partido de River cierra el domingo independiente Boca sí un gran domingo de fútbol ahí está y bueno y un jueves que después quizás te doy el equipo la confirmación del equipo estoy esperándola de San Lorenzo que juega hoy 7 y cuarto me da miedo últimamente que hay que jugar San Lorenzo me preocupo Copa Argentina 16 sábado de final frente a defensa y justicia vamos ciclón que poca fe nos tenemos y hoy es difícil no María ponlele onda ponlele onda porque si no le pones optimismo esto la cosa no funciona no hay no hay Flora no hay ya no queda más ya está nos hemos resignado bueno David Callón sí algo que se resignó la posición es que hoy no va a conseguir quórum para tratar la ley de biocombustibles básicamente es una ley que llega a diputados con media sanción de la Cámara de Senadores que lo que propone es la prórroga del sistema por el cual tienen beneficios para la producción de biocombustibles pero se trabó todo en diputados para entender bien de qué se trata esto en la Argentina hay 56 fábricas de biocombustibles desparramadas en provincias que son productoras de cereales en general o de caña de azúcar ¿por qué? porque el biocombustible se hace con caña de azúcar con soja y con maíz esto es un combustible que se usa tanto para exportación como para el corte de la nafta y el gasol que consumimos todos nosotros el 10% y el 12% en el caso de o sea la nafta que cargo en la estación de servicio tiene un poquito de biocombustible la nafta tiene un 12% de bioetanol sobre el litro el 12% es bioetanol hay varias discusiones conjuntas respecto de esto una tiene que ver con la materia prima la materia prima es soja y maíz que son commodities con precios internacionales que subieron muchísimo últimamente ¿ves? otro motivo para subir la nafta basta bueno, claro por eso ahí está el punto ahí está el punto te sube el commodity te sale más caro hacer biodiesel eso se traslada a la nafta ¿por qué? porque cuando uno porque cuando uno empieza a ver cómo se divide el precio de la nafta vos tenés que el del litro del valor del litro el 90% es combustible fósil eso significa el 39% del precio final el 40% de lo que pagás es petróleo después hay impuestos pero hay una parte que es este componente que también sube claro del litro total el 50% es impuesto del otro el 40% es petróleo y lo que resta es biodiesel y el biodiesel como los insumos te están subiendo mucho lo que no quieren es trasladar el precio internacional del commodity al precio de la nafta si esto sigue como está te va a aumentar obviamente porque los commodities están aumentando el problema es que hay un proyecto que está trabajando Máximo Kirchner que nadie sabe muy bien cómo es y aparte la discusión está que viene con media sanción del Senado de la madre claro está Cristina Kirchner entonces nadie entiende muy bien por qué se frenó todo esto puede ser que estas manos han tenido un joystick de Playstation pero lo que no entiende nadie es por qué vos le frenaste el proyecto que viene de Senado donde tu mamá es quien digita buena parte de todo bien gracias de nada Cristina pero lo que sí hoy no se va a tratar va a quedar parado por lo menos hay que esperar una semana más porque el sábado cuando haya sesión va a ser ganancias y monotributo lo que pasa ahí es interesante porque empiezan a tallar también intereses que no son los partidarios sino que las provincias productoras y se cruzan de distintas maneras para establecer cómo es el nuevo régimen de biocombustibles en Argentina bueno ayer Cristina Fernández Kirchner en el acto en Flores le dijo en Las Flores no en Flores sino en la localidad de Las Flores le dijo otario que se hacía el otario a Mauricio Macri y le repartió también de paso a Patricia Bullrich la presidenta del PRO cuando terminó la dictadura militar terminaron más ricos que cuando había empezado porque además nos dejaron a los argentinos y a las argentinas el regalo de la estatización de la deuda externa esto es sobre el grupo Macri al que le dijo se hacían los otarios pero que dijo sobre Patricia Bullrich los 4 de julio van a la embajada a festejar la independencia de Estados Unidos claro alguna vestida de vaquera inclusive parece Jessie pero no Jessie la de Toy Story 4 es mucho más simpática si no tengo la Jessie la tiene mi nieta y nada que ver este es un sumo barracho al lado de eso no 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 olvídense fuerte se dio cuenta que Jessie es un personaje simpático María Jessie la conocemos en la Toy Story 2 3 y 4 es la vaquera la cowboy que estaba en un programa con Woody se conocen ahí se conocen con el oloroso Pete y también con el caballito no sé si recuerdas como muy energética es verdad que Patricia Bullrich lo que pasa es que hubo me parece que hubo una de las celebraciones el 4 de julio que tuvo que ver con una fiesta medio country y ella fue vestida con el sombrerito y el chalequito le gusta Patricia Patricia ve un disfraz y se tira de cabeza ahí está ahora que contestó Patricia Bullrich a esto que dijo Cristina Kirchner si yo soy Jessica la vaquera de Toy Story que también lo tienen mis nietos ella es maléfica la emperatriz del mal así que podemos hacer un juego de personajes yo ese día estaba vestida de gaucha como me he visto siempre cada vez que voy a un lugar en el que uno tiene que ponerse un traje de gaucho gaucho estaba vestida de gaucha fue tendencia maléfica fue tendencia maléfica porque en realidad la verdad que maléfica si bien tiene su nombre maléfica es como la bruja mala entre comillas de la bella durmiente es la que le da el conjuro le dice vos vas a dormir hasta los 16 a los 16 años te va a despertar el amor verdadero es lo que le dicen las hadas buenas maléfica es una hada mala en un principio pero cuando vemos la historia en realidad es la que protege a esa bella durmiente porque las otras hadas no hacen bien su trabajo no es tan mala maléfica en realidad está herida porque el rey la traicionó entonces ella se vuelve mala sin embargo a la hija del rey que es Aurora que es la bella durmiente la termina protegiendo maléfica me salió mal el insulto tal vez igual estuvo crocante estuve pensando que hay más hay más políticos y políticas que tienen esta apariencia de superhéroes y personajes de dibujo animado por ejemplo este es un clásico la reta al guasón viste que ya tiene la boca de nacimiento la reta al guasón después tenés a Bernie que es Brutus el forzudo que le pega a Popeye viste que va dando cabezazo never by lo sigue a Popeye cabezazo a Popeye después tenés a Macri el bello durmiente después tenés Esteban Bullrich Frozen porque viste que se queda congelado en el Zoom y resulta que se queda congelado y el último escuchá escuchá Ari Santi Cafiero Aquaman pero por qué qué tiene que ver por qué está lo quiero ver mojado saliendo del agua bueno hay que decir que Jason Momoa que es el que hace a Copamán la verdad que tiene bastante facha bueno ayer se tiraron todo tipo de insultos este Otario le dijo Cristina Kirchner también a Macri y Hugo Moyano sobre Macri cuando salió el libro unos muchachos que son los que distribuyen esos mensajeros y esa parte me leyeron la parte que él habla es más de las disparates y estupideces que dice este señor que realmente yo no quiero no soy tipo de ofender ni nada pero es un boludo asintomático este dice cada escupidez boludo asintomático boludo es un insulto hermoso pero contradictorio porque si es asintomático no es que dijiste una boludez no se tendría que notar igual esa es una historia de una relación que fue tan cercana que hace un ratito hablábamos con el vocero Walmart porque hoy salen todas las solicitadas en los diarios porque le frenó Moyano la planta de distribución de lo que era Walmart que ahora compró el grupo de Francisco de Narváez que es chango más las cuestiones que le frenó la planta porque Moyano le pide a De Narváez algo que Macri le dio a Moyano y sentó el precedente cuando Macri era jefe de gobierno de la ciudad que es que cambió la recolección de basura que pasó de una empresa a otra y entonces dijo tenés que echar a los choferes de camión y todos los trabajadores de la recolección de la basura volver a tomarlos respetarles la antigüedad y pagarles la indemnización porque cambió la empresa entonces le está diciendo lo mismo a De Narváez y encima pagame con la doble indemnización en este momento ellos no están diciendo de ninguna manera la misma razón social la que estaba funcionando pero Macri en su momento y lo pagó el gobierno de la ciudad no es que lo pagó Macri de su bolsillo ni de sus empresas fue un bono que tuvo que emitir la ciudad de Buenos Aires para atender ese reclamo de Moyano del momento en que se llevaban súper bien y Moyano apoyó la candidatura presidencial de Mauricio Macri Sí y ahí era el momento que se habían peleado muy fuerte con Cristina y Moyano no solo apoyaba sino que decía que había que votar a Mauricio Macri ¿se acuerdan del acto donde inauguraron una estatua de Perón juntos en el bajo de la ciudad de Buenos Aires ahí cerca de la aduana? Moyano tiene presidencia en Independiente hasta diciembre de este año hasta diciembre de este año todo tiene que ver con todo Pato Bullrich la echaron María no tiene más la sacó de socia para que no se candidate me van a hacer eso a mí en San Lorenzo claro y está Cristian Ritondo dentro de la política independiente para bueno hacerse cargo tal vez de algún puesto de privilegio para las elecciones 8 y 24 de la mañana Auspice el clima Air Europa Jopo mañana húmeda y con mucha lluvia María ahora 21 grados en Buenos Aires la humedad 94% viento del este a 4 kilómetros por hora cielo cubierto visibilidad 6 kilómetros reducida por lluvia sigue precipitando la ciudad de Buenos Aires estamos expuestos todavía a chaparrones y tormentas intermitentes máxima para hoy 23 grados vuele a toda Europa con la flota más moderna y eficiente 3 frecuencias semanales a Europa desde 669 dólares nuevos protocolos de seguridad mayor flexibilidad en cambios y siempre los mejores precios con la mejor financiación Air Europa tú decides la tarifa no incluye tasas ni impuestos para más información visite www.ereuropa.com 8 y 25 de la mañana está en línea el canciller Felipe Sola ¿qué tal Felipe? Buen día María ¿cómo estás? Bien, bien yo estoy un poco desconcertada con el timing voy a decir de la salida de la Argentina del grupo Lima cuando estamos intentando negociar con el fondo monetario donde Estados Unidos tiene tanto peso el tema del nuevo acuerdo no tiene nada que ver una cosa con la otra porque nosotros estamos hace tiempo afuera del grupo de Lima de hecho ya hace un año y pico ya entramos al grupo de contacto ahora estamos hablando a ver del grupo de Lima para que perdón perdón estoy hablando disculpen no, no, no perdón estaba tratando de explicar que es el grupo de Lima entramos al grupo de contacto con Venezuela donde está la Unión Europea y 5 o 6 países de América del Sur central es decir tenemos una ubicación en la otra no estábamos lo único que hicimos es formalizar con una carta a un subsecretario así que no veo la relación con el fondo monetario tampoco veo que el grupo de Lima sea directamente una especie de sucursal de Estados Unidos porque no es así es una decisión de varios países de tomar el tema de Venezuela como el único tema importante que nos lleva a unirnos que nosotros rechazamos no es el único tema eso deja afuera todos los temas económicos de integración etcétera es una situación que en realidad no conviene a China no le conviene a eso rato a ver el grupo de Lima había sido impulsado por el gobierno de Trump cuando Trump tenía digamos una agenda muy intervencionista incluso para revertir la situación en Venezuela Macri presidente Argentina forma parte de ese grupo que estaba en Chile Colombia si estaba inactivo y hace ya más de un año ¿qué sentido tiene mandar una carta ahora para irse? eso es lo que no entiendo no, el grupo no estaba inactivo nosotros estamos inactivos entonces Estados Unidos pero Estados Unidos está activo dentro de ese grupo entonces no, Estados Unidos no, no está activo ese grupo el grupo está activo en relación con el tema de Venezuela nosotros no estábamos activos estamos activos en el grupo exacto a ver se nos va mucho la voz Felipe son varios son varias pertenencias digamos Felipe de países latinoamericanos ahora ¿qué sentido tiene irse en el medio de una negociación con Estados Unidos por el tema del acuerdo con el Fondo Monetario irse ahora a ese grupo? nosotros no estamos en el medio de una negociación con Estados Unidos estamos en el medio de una negociación con el Fondo Monetario Internacional que se prolonga si nosotros nos vamos a quedar quietos no tenemos ninguna actitud política porque estamos en la negociación con el Fondo quiere decir que consideramos que tenemos que ser subsidiarios de la política de otros porque estamos negociando con el Fondo nosotros no nos metimos con el gobierno anterior Sí, está bien pero Estados Unidos es el principal accionista del Fondo Monetario Internacional Bueno, es una interpretación de que el grupo de Lima y Estados Unidos son dos cosas directamente asociadas y nosotros pensamos que no tenemos una relación con Estados Unidos queremos tener la mejor relación posible con Estados Unidos y al mismo tiempo queremos estar en un grupo que tenga relación con nosotros y que tenga sentido Por eso en noviembre entramos al grupo Ayer Cristina Kirchner Hay varios países de América Latina donde está Chile Uruguay Perú Panamá Ahora, ayer Cristina Kirchner le reprochó a Estados Unidos el apoyo al golpe del 76 reprochó el apoyo a los ingleses en la guerra en Malvinas y reprochó también el apoyo del gobierno de Trump a Macri a través del crédito que le dio con el Fondo Monetario No parece digamos ninguno de estos accionarios tiene que ver con la administración actual de Joe Biden No, ella habló seguramente yo no puedo no escuché el discurso lo leí después y supongo que digamos los tres hechos que estaba de mencionar son altamente reprobables y históricos no son históricos el golpe contra la agenda pasando por el endeudamiento del Fondo Monetario promovido por la administración Trump a través de Mauricio que nos dijo a nosotros personalmente a Alberto que fuera presidente nos dijo que él había sido el que había procurado ese crédito de 55 mil que finalmente fueron 45 mil millones de dólares para Macri que le fue dado para que Macri ganara las elecciones que para Argentina es terrible terrible ¿cierto? para la situación económica argentina y para lo que Argentina pretende que mejorar el salario real que haya más trabajo promover la industria es terrible estamos hablando con Felipe la negociación con el fondo es muy dificultosa y nosotros estamos tratando de conseguir aire en el sentido de eso es obvio la llevo a Martín Guzmán y él sabe los detalles y yo no intervengo en los detalles para nada entonces me parece que hay que poner todo en su contexto poner todo en el mismo día como si fuera una resolución de Argentina estamos hablando con el canciller Felipe Sola a ver para clarificar esto Argentina no tomó una resolución el día de ayer respecto a Estados Unidos está claro no la tomó Argentina sigue su relación con Estados Unidos así que informamos al departamento de Estado desde Washington desde la embajada no tomó ninguna resolución que cambiara nada con Estados Unidos está claro eso quiero que quede muy claro bueno ahora hago la siguiente pregunta ¿cuál es la postura de Argentina sobre Maduro hoy? o sea Argentina entiende que hay violaciones a los derechos humanos en Venezuela y por eso acompañó el informe de Bachelet y ¿cuál es la postura argentina respecto de Maduro hoy? nosotros vamos a pedir nuestra posición de respeto absoluto por el tema de los derechos humanos y denuncia de los derechos humanos sea donde sea lo hemos hecho en Ginebra en octubre pasado lo hemos hecho hace poco hace 36 horas el martes en Ginebra de nuevo en el caso de Nicaragua eso no creo que lo hayan levantado lo hayan puesto como un apoyo a Estados Unidos entre comillas porque es el régimen el régimen sandinista bueno en realidad ya está Ortega digamos pero digamos fue una condena a las violaciones a los derechos humanos cuando tomamos una decisión independiente a favor de los derechos humanos no es interpretada de esta manera cuando tomamos una posición independiente que es formalizar el tema del Grupo Lima al que nunca fuimos al que nunca le firmamos nada bueno francamente me parece una sobreinterpretación que coincida con el discurso de la señora vicepresidenta es una casualidad una casualidad es una casualidad porque porque las dos cosas no fueron combinadas para nada fueron combinadas para nada además está nuestro ministro de economía Washington nosotros hemos hablado con el presidente Fernández muchas veces la inactividad de estar en el Grupo Lima muchas veces la inactividad del Grupo Lima se escucha se va la voz de ratos perdón Felipe la inutilidad perdón la inutilidad de estar en el Grupo Lima para nuestra posición porque no va a haber ningún avance en eso no hay ningún avance hace rato que no hay ningún avance solo hay denuncia 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 pero no hay ningún avance ¿no es cierto? pero Argentina pide elecciones para tratar de que haya algún avance ¿pero Argentina quiere elecciones nuevas en Venezuela? Argentina quisiera que las elecciones en Venezuela que corresponderán cuando correspondan sean elecciones absolutamente controladas internacionalmente legitimadas con una oposición importante presente digamos eso consideramos una elección legislativa si hubiéramos tenido un control internacional serio el 6 de diciembre pasado de las elecciones legislativas de Venezuela hubiera sido otro cantar y se hubiera presentado la oposición y no se presentó porque no había control Felipe una cuestión sobre fronteras con Brasil es muy delicada quiero decir una cuestión es muy delicada la situación de Brasil con el coronavirus hoy no solamente Brasil de Uruguay Chile pero Brasil particularmente y la preocupación por la cepa más poderosa que viene de Brasil no hay frontera terrestre pero sigue habiendo vuelos que están pensando bueno los vuelos llegan a un solo lugar que es el 6 y está controlado el 6 y hay una disposición del gobierno sobre los argentinos o residentes que vienen los extranjeros no pueden entrar eso desde hace mucho tiempo la gente cree que los brasileños pueden entrar no pueden entrar no pueden entrar ninguna extranjeros de Argentina por lo menos desde diciembre y ya el año pasado tampoco podía ser reafirmado en diciembre ¿no es cierto? es un artístico que no entra ninguno entran algunos con hisopado invitado por alguien o que tienen una propiedad en la Argentina es decir hay una serie de condiciones que limitan totalmente el ingreso de extranjeros a unos pocos ahora la verdad es que el control lo hace Salud y la ayuda a migraciones en Ezeiza que es el único punto de entrada de vuelos pero no de extranjeros de vuelos de Argentina que vienen de otro lado y se ha dispuesto que se deben pagar el hisopado y que debemos tener además tenemos una lista de lugares donde es legal hacerse un hisopado para no ser trampeados obviamente también hay un protocolo para los que lleguen y tengan COVID que no serán existentes Felipe Solá Canciller gracias Felipe buen día gracias María hasta luego bueno Felipe Solá planteando que fue una casualidad que Argentina saliera del grupo Lima que era un grupo promovido por Estados Unidos por la administración Trump más que la de Biden justo el día en que Cristina Kirchner fustigaba a Estados Unidos y le exigía que condiciones nuevas al fondo monetario para la negociación con la Argentina dice que interpretarlo como todo parte de lo mismo dice es una sobreinterpretación son cosas independientes dice yo ni siquiera sabía lo cual también habla de digamos me parece que habla de que el gobierno no sabe muchas veces o Alberto Fernández que va a ser Cristina Fernández de Kirchner ¿no? si en esta cuestión del loteo que tiene el gobierno entre las tres fuerzas políticas que lo componen el kirchnerismo el albertismo si es que existe el albertismo y el masismo digo a veces ahí como cada uno va por su lado si y a veces suceden juntas cosas que Felipe Solá dice no estaban para que fueran juntas ¿no? 6 y 36 de esta mañana lluvios en la ciudad de Buenos Aires esto es Coldplay Paradise hasta la media tarde va a persistir la lluvia dice Jopo mañana va a seguir lloviendo pero a Mayna media tarde mucha humedad a lo largo de toda la jornada 23 la máxima para hoy mañana también estamos en estos días grises y húmedos de acá en más con María O'Donnell todas las mañanas en Furbana Play 104.3 When she was just a girl she expected the world but it flew away from her reach so she ran away in her sleep can dream of dream of para para paradise para 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 paradise para para paradise every time she closed her eyes when she was just a girl she expected the world but it flew away from her reach and the blood and the blood is catching her teeth life goes on it gets so heavy the weed breaks the butterfly every tear of waterfall in the night the stormy night she closed her eyes in the night the stormy night away she fly dream of paradise 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 oh 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 dream of paradise 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 oh 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 Música 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 8 y 40, 8 y 40 de esta mañana, que es un clásico además de los días de lluvia, que se complican mucho los ingresos a Capital. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño, por eso presentamos el estado del tránsito. Para que no se te convierta en una pesadilla. La Cardeus es tradición de calidad. Ahí va, nos amplía la información Diego Fernández. Diego. María, para que no se te convierta en una pesadilla, salí con tiempo, porque la Panamericana está totalmente frenada. Frenada desde la unión de los ramales de Pilar y Campana, kilómetro 32 a paso de hombre hasta el kilómetro 20 en la zona de Marques. Todo por caudal vehicular y por la intensa lluvia. Mientras que sobre el acceso este persiste también el embotellamiento a lo largo de 10 kilómetros hasta llegar a la avenida General Paz. Mientras tanto, en la General Paz hay marcha lenta desde el acceso este sentido al Río de la Plata. Los trenes, roca, ramales eléctricos y el Belgrano Sur operan con demora. Anticipamos, María, a las 12, concentración en Paseo Colón al 100, frente a la Secretaría de Energía de la Nación. Trabajadores de la distribución de la energía con camiones van a ingresar desde el sur, María, por Autopista La Plata, Buenos Aires, 9 de Julio, Corrientes, Diagonal Norte, Plaza de Mayo, hasta Paseo Colón al 100. También otra columna lo va a hacer por el Puente Pueyrredón y la Autopista 9 de Julio Sur y la Avenida Corrientes hacia el Bajo y la Ala Oeste con camiones van a ingresar por Autopista 25 de Mayo, 9 de Julio, doblan en el Obelisco por Corrientes hacia Paseo Colón. Muy bien, así que un día complicadísimo. Tomen nota de toda la información que nos da Diego. Diego, gracias, te mando un beso. Beso grande. Hasta luego. La Cardeus, Colchones y Somiers presentó el Estado del Tránsito. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso. La Cardeus, tradición de calidad. Bueno, y vamos a charlar unos minutitos porque sé que no tiene mucho tiempo, pero a raíz de la entrevista que hizo con la mamá de Eme, la nenita que fue secuestrada y encontrada afortunadamente después en Luján, contando la mamá de Eme sus adicciones al Paco, pero tiene que ver con un programa que está llevando adelante Gastón Pols, que es el que está en línea, que se llama Seres Libres y que habla con mucha franqueza, me parece, de la situación de adicción. Es un programa que sale en crónica los lunes a las 10 de la noche, que me parece súper interesante. ¿Cómo estás Gastón? María, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Bueno, primero contame la entrevista con la mamá de Eme y después quiero que me cuentes un poco la idea del programa, que me parece que es como piola en este contexto. Quizás esa nota fue algo excepcional, pero también mostrás muchos casos donde nada, se puede salir, ¿no? También, que me parece que también es un poco la idea del programa. Sí, bueno, la idea del programa es transversal. En el sentido de la charla es transversal. Entonces, demostrarnos, lamentablemente, la adicción es una enfermedad que está posteando a todos, muchos presos sociales, económicos, intelectuales, espirituales. O sea, no queda nadie afuera. Acá le pega, de la misma manera, finalmente, al adicto rico que al pobre, al rubio, al morocho, al jundio y al católico. Y lo que hicimos en la charla que tuve con Estela fue hablar específicamente de su adicción sobre el final de la charla. Después de casi 20 minutos de charla, ella reconoce su adicción, que es lo más complejo para un adicto. Y acá lo interesante también es lo que pasó luego en relación a eso. Está internada, evidentemente, el primero de los pasos que hay que dar para reconocer una enfermedad. Esto más allá de cualquier tema legal. Nosotros lo sabemos, María, vos también lo sabés. Cuál es la relación tercana, así sea familiar, amigo, vecino, compañero de trabajo con la droga. Hasta que esa persona no reconoce eso, no hay cambio posible. O sea, dentro de la sociedad, dentro, me refiero a la ciudad, o dentro de una cárcel. Lamentablemente hay más consumo que adentro que afuera. Entonces, era el primer paso. Y más allá, y obviamente siempre está bueno hablarlo, yo lo dije y lo repito, porque en general muchos de los medios lamentablemente vieron solo una parte del asunto, el trabajo que además me puse a disposición inmediatamente trabajando con parte del gobierno de la ciudad, con gente que trabaja en niñez, para acompañar y asistir a la niña. ¿Está entonces la mamá de M en tratamiento, digamos, se internó para tratar su adicción a las drogas? Está específicamente ahora trabajando ese tema con un grupo de especialistas. Y Gastón, vos hablaste muy abiertamente de tu propio proceso, de tus adicciones, de cómo fue salir de ahí. Y ahora, desde Seres Libres, tuviste algunas entrevistas, más allá de la mamá de M, que tuvieron mucha repercusión, porque también digo Andrea Rincón, contando cada una gente conocida. Supongo que un poco la idea, como decís, yo tengo un hermano, a eso te referías, Nacho Donnell, que trabaja en el tema de adicciones. Y él siempre me habla de algo que para mí es súper interesante, la idea de que por ahí las adicciones siempre aparecen muy asociadas a situaciones muy traumáticas en los medios. Y se habla poco de gente que por ahí es exitosa, entre comillas, hoy, y que pasó por eso y pudo hacerlo, ¿no? Y me parece que eso también es un mensaje que está bueno. Bueno, primero lo nombraste, Nacho, es y fue fundamental en mi recuperación. Hace ya 13 años, fundamental. Es quien, de alguna manera, me llevó el mensaje, fue parte de mi recuperación, y es parte de mi recuperación, y seguimos en contacto, obviamente, con Nacho. Eso, por un lado, lo que está diciendo Nacho, que además sabe, hace muchos años, viene trabajando en el tema, lo dicen todos aquellos que vienen trabajando. Sí, lamentablemente, por eso, en realidad, un poco más allá del ruido que puede hacer, en realidad lo más importante de todo esto es que se le bata. ¿Qué viste vos, que acabas de decir? Es decir, en general, se empieza a hablar de adicción cuando hay algún caso emblemático, cuando algún caso sale a la luz, justamente, y está bueno decir que sale a la luz, porque los adictos en general consumen la oscuridad, y están inmersos en la oscuridad. Para esto hace falta que, de verdad, haya un debate social, porque, vuelvo a decir, la droga no es que está en algún determinado nicho o rincón. La droga está en la calle, la droga está en la villa, la droga está en barrio o parque, la droga está en el congreso, la droga está en los kioscos, la droga está en todos lados. El tema es qué es lo que se hace, de qué manera, en este mundo, donde hasta los auspiciantes que dicen que el avijol es el sabor del encuentro, hasta los auspiciantes, hagan una culpa y digamos, che, para qué estamos vendiendo, no solamente la droga, qué mensaje estamos vendiendo. Y el programa lo intenta de alguna manera, es decir, che, por eso en el mismo programa puede entrar Andrea Rincon, o Fabi Cantillo, o el Loco Montenegro, o Juan, o quien sea, y a la vez está el que está en Ciudad Oculta o en Puerto Madero. Me parece que es necesario, no se había hecho, y si no se hace, me parece que la cosa va creciendo, porque de hecho, vuelvo a decirlo, lo digo todo el tiempo, el Paco llegó a un nene de seis años, yo vi fumando a un nene de seis años, pasta base de cocaína. Si la pasta base de cocaína llegó a un nene de seis años, ¿qué podemos esperar de una sociedad? Digo, porque ese nene de seis años no la está fumando para divertirse. Ese nene de seis años es primero una víctima, que después seguramente seguirá cargando víctimas. Esta es un poco la idea del programa. Y ojalá, en ese sentido, los medios puedan replicar eso, no confundir más, porque también, después de la nota, se parcializa o se hace una segmentación o una edición de lo que conviene. En realidad, a esta altura, si no nos hacemos cargo, la droga va a cargarse. Al que entiende esto y al que no lo entiende. Y cuando digo esto, digo, no es porque el que no entiende este concepto se va a ir a drogar, pero por ahí, ese que está drogándose en la esquina, drogado, lo atropelló y lo mató. ¿Entiendes? O sea, esto es un tema muy complejo, la verdad. Me parece buenísimo que se empiece a debatir y que estos testimonios circulen ahí en tu programa. Gastón, un día, lástima, la lluvia nos dificulta un poco como se escucha, pero bueno, ojalá un día podamos charlar más largamente de esto. Te felicito por Seres Libres, tu programa el lunes a las 10 de la noche, por Crónica, Gastón Pols, actor y conductor ahora de este programa. Gracias, Gastón. Gracias a vos, María. Abrazo grande. Un beso. Bueno, ahora acaba de contarnos que la mamá de la nena está internada, eso es buenísimo, haciendo buenísimo, es un primer paso, quiero decir, imprescindible para la revinculación con la nena también. Hoy se sabrá con quién va a vivir la M, y según el abogado de la familia, no hubo abuso sexual por parte del cartonero, lo cual contradice cosas espantosas que estuvo diciendo Viviana Canosa en televisión. No sé, me parece que hay ciertas cosas con las que convendría no pensar mucho en el rating y ser extremadamente prudente, ¿no? Y no alimentar el morbo y preservar, en todo caso, la intimidad de una nena. Aparte, sin pruebas, ¿no? Dicen que una persona que la revisó vomitó, como, bueno, no tengo el testimonio ahí. Sí. Aparte, sé que todo el sumario, digamos. Sí, sí, además es como el detalle del morbo, ¿no? Plantear como una situación de imagínate lo grave que pudo haber sido para que la persona que la revisó se descomponga. Bueno, según el abogado de la familia, dice la nena, está muy bien, y dijo, por suerte, el objetivo sexual no se concretó. Eso es lo que dice el abogado de la familia de M, que hoy sabremos con quién va a vivir. Sí, hay un juzgado de familia dando vueltas para solucionar todo esto. Está la tía y la abuela, que dijeron que ellas querían que la nena viva con ellas. Después está el problema habitacional, digo, que subsiste, más allá de si la mamá está institucionalizada y si la nena va a vivir con la tía o la abuela en algún momento, va a volver a vivir con su mamá, que no tienen un lugar donde vivir. Claro, el tema es que tenga documentación, acceso a la asignación universal por hijo, y sobre todo que se escolarice además, porque la nena está totalmente fuera del sistema. Nosotros trabajamos aquí con distanciamiento y con todos los protocolos, además estamos protegidos y cuidados por el grupo Argenomic, quienes todas las semanas nos hacen el test de PCR en saliva, el método más simple, seguro, eficaz y rápido. A diferencia de los hisopados molestos, la toma de la muestra por salida es súper fácil. Se hace una autorrecolección, 2 mililitros de saliva fluida en un tubo estéril, listo para procesar, resultados entre 4 y 24 horas. ¿Querés más información? Arroba grupo Argenomics o en info arroba argenomics.com. Si te querés testear o testear a los empleados de tu empresa, hácelo con grupo Argenomics. Siete minutos para las nueve de la mañana de este día jueves lluvioso, jueves de estrenos. Sí, tenemos el estreno más esperado, te diría María, pero, 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 hay poquitas barbitas. ¿Qué pasó? Godzilla. Muy malo de barbitas. No, no, pero no, escúchame, María. Godzilla vs. Kong. ¿Cuánto te llama la atención? Cero. Excelente. Prefiero ir a ver el documental de Isabel Perón a cinear. Pero en serio lo digo, no como unidad. No, no, esto es cierto. O el documental de Marco López. Pero Levita y Néstor nos tiran desde el cielo. Agua bendita. Agua bendita. Bueno, era una película muy, pero muy esperada, sobre todo de los que le gustan las películas de monstruos, las películas de enfrentamientos de monstruos. Godzilla, te recuerdo, María, tiene más de 34 películas en su lomo. Empezó, si mal no recuerdo, el 54, la primera película de Godzilla, que tenía que ver con una película japonesa que era una representación de lo que hicieron las bombas en Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial. Así nace Godzilla. No es malo ese bicho. De hecho, después se convierte en salvador de la humanidad. Y con su primera película en el año 30. O sea, son dos monstruos emblemáticos que ahora llevados al cine de los pochoclos, los efectos especiales, hicieron una película que básicamente vale la pena en 15, 20 minutos. Ah, ok. Después el resto es nada, personajes intrascendentes, esperando todos que se enfrenten y que haya justamente lluvia de pochoclos. Una barbita. La película, sí, sí. ¿Una? Una. ¿Una? Una barbita. Muy bocuito. 15 minutos espectaculares que se han ganado una barbita. Una. Después, pero el problema es que dura una hora 15. ¿Y a Mujer Maravilla le habías dado? Le habíamos dado dos. Dos. Bueno, un poquito más. ¿Hay algo en el cine con barbas? En cartelera. No. No es el día. El de la caja, María, el que te compra el boleto es un señor de barba. No es el día para ir al cine, lamentablemente. ¿Qué elija la gente? ¿Qué elija la gente? No hay nada, nada en la cartera. Nada vale la pena. Presten atención al Bafisi, que bueno, tiene algunas pantallas en varias sedes. Eso es lo que pueden encontrar. Cualquier película de Bafisi, cualquiera, así sea una de un pañuelito volando, va a ser mejor que Godzilla vs. Kong. Una porquería. Pañuelito volando, me encantó. No, tremendo. Son 45 minutos de un pañuelito volando. Me encantó. En Irán. Le pongo dos barbitas después de ver esta basura. Las ideas que han sostenido hasta ahora son lamentables. Sí, bueno. Veamos la verdad. Miguel. Cuidemosle el bolsillo a la gente. Ok. Yo creo que este programa de esta noche tampoco va a ser muy auspicioso, que es ver el partido de San Lorenzo por Copa Argentina. San Lorenzo por Copa Argentina, 16 avos de final frente a Defensa y Justicia, cancha de Banfield. Hasta el 16 avos de final de la Copa Argentina me da miedo. Bueno, pero ojo, juega con Defensa y Justicia que va tercero en su zona, ¿no? No está jugando contra un equipo menor. Claro. Te diría que San Lorenzo es punto y no banca hoy. ¿Vamos a quedar eliminados? No, no, no. No, no, no. Bueno, no. Un poquito más de optimismo, María. Es un partido. Un partido en cancha de Banfield. Pero te eliminan. Te eliminan, chau. Es como Boca ayer que ganó 3 a 0 Defensores del Grano y avanzó a octavo de final. Perdón, ¿será que María dice esto porque es una cábala que va a decir me voy a ir mal? No, no, no. Lamentablemente mayormente le está acertando aún con este panorama negativo, María. Así que esperemos que cambie para el bien del hincha de San Lorenzo. Seis cambios hoy mete Davove respecto del último partido que perdió frente Aldo Sibi. Debequi. No está reservando a los titulares. No, va mezclando, tratando de buscar el equipo, diría yo. Debequi, Herrera, Donati, Braguieri, Pitón. El Torito Rodríguez, Jalil Elía, Juli Palacios. Ángel Romero y no Oscar. José Ramírez y Franco Di Santo. El mendocino, 7 y 10 de la tarde, María. Y el próximo partido, si lo pasa, en octavo de final, Tigre o Independiente. El probable rival del ciclón. Falta un montón para eso. Falta ganar hoy, entre otras cosas. 11-68-61-104-3. Chicos, Alejandro de Sarandí. Y acá donde yo cargo, YPF 86-90, la Super. Y a 15 cuadras, 83-70. ¿Voy a cambiar de lugar? La misma Super. Lo vendieron a OneChope a Estados Unidos, así que la nafta va a aumentar. Cualquier excusa es válida. Estábamos hablando de todas las excusas para aumentar la nafta, ¿no? El barco que trabó el canal de Suez. Atenti, pues subió el barril del petróleo, ¿no? El biocombustible, claro. El componente impacta porque suben los commodities y entonces... YPF que necesita hacer caja para poder invertir. Entonces te sube 5% ahora en abril. OneChope Ávila, el cordobés número 9 de Boca. Préstamo a Minnesota con supuesta obligación de compra en la Major League Soccer. Se va en estas horas rumbo a Estados Unidos. Upa, lo que subió fuerte fueron los materiales, la construcción. Yo no entiendo porque no es mucho importado. No entiendo. Subió mucho, la verdad que subió mucho en un semestre, contando los últimos 6 meses, el costo de la construcción subió 54% en dólares. Esto tiene que ver con la estabilidad cambiaria, por un lado, que tenés el dólar planchado. Pero no, al revés, el dólar planchado no debería ser el precio planchado. No, porque te empieza a incrementar el costo de los materiales y entonces en dólares... Por la demanda, porque sube la demanda, o sea, porque se movió la construcción. Pero con el dólar planchado es al revés. Pero la construcción se maneja en dólares, entonces empieza a ser cuánto te sale a ser el metro cuadrado. Entonces empiezas a mover y eso tiene que ver con el incremento del valor de los insumos. Para que se entienda, el vidrio, que tiene un componente ahí de dólar, subió 10% en un mes. Solamente el vidrio, te subió el 10% en un mes. Mirá, hacer un metro cuadrado, el promedio, ¿no? Te salía, en noviembre te salía 409 dólares. Hoy te sale 630 dólares. Hacer construir un metro cuadrado el promedio en todo el país. Bien, desayunamos gracias a Biomarket, el primer supermercado orgánico de la ciudad. Podés visitarlos en su lugar, en Recoleta, puerredón 2088, también online, biomarket.com.ar. Encontra todo lo que hay en un supermercado en su versión orgánica. Si es orgánico, está en Biomarket. Los podés seguir en Instagram, arroba biomarketorgánico. Y con esta lluvia, ¿habrá llegado Lizy, que venía del... Llegó, llegó, sí, claro que está llegando. Buen día, Lizy. Hola, buen día, María. Buen día, chicos. Buen día a todos. ¿Cómo andan? Finalmente lo logré. Me quedé con el programa. Tempranamente. Tempranamente. Muy rápido, Andy. Lo desbarrancaste, Andy. Sí, sí, sí. Le acordaste los frenos. Las cosas se precipitaron, María. Pero se precipitaron muy rápido. Viste que a veces uno va haciendo un plan y el plan es como, bueno, en algún momento hacemos tal cosa. Después trae un montón y las cosas se precipitan. Cuando aparece la ventana hay que agarrarla, es así. Tengo dos negocios para proponer. Uy, ya. Cuidado, María. Uno es, ¿cuánto me pagan para que cuente por qué no viene Andy? Y otro es yo poner una cifra para que no cuente. Ah, excelente. Claro, yo hace negocio de las dos maneras. O sea, vos lo que querés ver es si hay más gente interesada en que se cuente o más gente interesada en que no se cuente. Exacto. Y quién de los dos paga más, digamos. Claro, y con lo que más plata me quedó, con eso me agarro. Claro, por supuesto. Y ahí con eso. Yo voy a saber el por qué no, por qué no viene. ¿Cuánto te conté? Bueno, ¿cuántas ponemos? O sea, vos no tenés que pagar. Porque si vos querés saber por qué no viene, me tenés que hacer una oferta. Una oferta. Si vos querés que yo no cuente, yo voy a decir cuánto. Agarrá uno de los pibitos gamers esos que tenés ahí en el sótano jugando para vos y ponés para nosotros. ¿Cuál es el piso de la oferta, Lizy? El piso de la oferta. ¿Vos querés saber por qué no viene? No, eso si ustedes son una oferta, yo digo, acepto o no. Ahora sí. No quieren que... ¿Cuál es tu precio, Lizy? Si ustedes quieren que no cuente, yo ya tengo el importe. Pero para, para, para. Porque hay un montón de información que nos está faltando. O sea, Lizy se queda a cargo del programa, ¿no? Sí. Por hoy. No, Harry. En realidad, Harry. En realidad, Harry. En realidad, tengo pocas palabras. Yo soy un soldado de Lizy acá. Cuando llegamos, dijeron, Harry conduce. O sea, ya me vieron. No, pero yo soy. Yo soy cámpora, María. Ni los sueñes. Yo soy cámpora, María. Y Andy, Andy hoy no viene. Y Andy hoy no viene. Ok. Tengo los mensajes. Soy como Marina Calabro. Los tengo desde el riñón de la familia. Viste que a María dice, me llegó un mensaje de texto desde el riñón de la familia. Ya me encanta lo del riñón. Eso, María, la historia del tema del uso del riñón para hablar de la política. ¿Por qué el riñón? Si es un órgano que, o sea, de última, si perdés uno, tenés otro. De verdad. Alguien es del riñón del peronismo. Como hace por ser el corazón. Bueno, pero es un órgano clave para la desmenuzación. Muchas gracias. Ah, muy buena. Quería meter algo. Sí, no sé. No sabía qué decir por el riñón, pero me pareció lindo. No tengo idea. ¿Vos, David? No, no tengo idea. Pero también se usa para los clubes, ¿no, Guido? Sí, sí. El riñón del club. Totalmente. El riñón te filtra toda la medicación, toda la porquería. Gracias. Lo que vos le metés al cuerpo. Exacto. El riñón es importante. Eso es lo que digo. O sea, si se va, hay otro. Claro. Es importante. Sí, pero con uno, viste que ya mucha sal no podés comer, empezás con algún bolonqui. Ah, sí. No tenía esa investigación. El riñón y Flora son los dos conocedores de temas médicos. Un abrazo a todos los nefrólogos que se prenden urbano. Ojo con María, porque María te empieza a preguntar y te saca el reante. Esa bien pobre. Mira lo que dijo ayer. Usaba la misma palabra de André. Lo vine observando, lo vine observando y anota en un cuadernito. Igual hoy, sí, cuenta, cuenta. Perdón, quería saber. María, ¿vos nunca pensaste en ser profesora de la universidad o de un lado? Di clases un tiempo a la universidad. En serio, lo haces bárbaro. Ay, gracias. Tendrías que hacer, porque hoy hablaron del canal de Nuez, no sé qué. De Suez. Ah, de Suez. Ay, Dios mío. ¿Es más difícil hacer lo que hace ella? ¿Dibuscarle el error? No sería tan buena, María, parece. No, no. Al contrario, mi amor. Porque el tipo dijo, primero dijo, pasó en el canal de Suez. Que hay un barco gigante bloqueando el canal. Hubo un barco que se quedó estancado. Y el 10% de los negocios pasa por ahí. Y yo hasta ahí digo, ¿qué ha pasado con el 10%? ¿Es mucho o es poco? Buena pregunta. Bien. Pero después María redondeó y dijo, o sea, que la gran parte del comercio, y ahí entendí, hay mucho. Bien. Es un montón. Y que ahora la nafta seguramente suba por eso. Por este comentario. Es un rin del petróleo. Ayer esperamos que. Porque hay mucho petróleo. Hay mucho atasco, ¿viste? Están los barcos que no pueden pasar. Sí, porque si no tienen que ir todos por África. Bien. Tienen que ir hasta abajo, ¿viste? Rodear África. Esto hizo rodear África. Muy bien. Y yo conté mi visita al canal de Panamá. Ah, sí. Sí, que resulta que los barcos vienen y como está el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, como, entonces, de repente se caen. No, 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 claro. Como siempre, María, la lógica de la acumulación destruyendo el sistema. No, pero es que yo no sabía hasta que no visité el canal de Panamá que las alturas del Atlántico y del Pacífico son distintas. No sé por qué uno asume que los océanos están todos a la misma altura. No, y aparte, yo, obviamente, de chico, cuando me dijeron hay un canal en Panamá, no sé qué, yo me imaginé que alguien había agarrado, cavado un pozo, tipo ahí, había dejado pasar agua de un lado para el otro y ahora pasaban barcos. Claro. Y también un poco pensar si son diferentes las alturas, de un lado y del otro. Bueno, hace el pozo y que se equivale, que se equivale. No se puede. No, no se puede. Es como que meten a los barcos en una gran pileta entre dos esclusas y le van subiendo o bajando según en qué dirección vayan. Ay, pero le estás tratando de explicar a Hardy el trabajo de un ingeniero a un tipo que lo único que fue a estudiar es para sacarle a que la gente no puede dormir a la noche. ¿Eso creaste? Y no te lo resuelvo eso. Es psicólogo. No, eso se resuelve con droga, eso no te lo resuelvo. No, no, apología, apología. No, con droga legal. Ah, perdón, o sea, yo digo con droga y lo primero que piensan ustedes es en droga. Lo hace tu superior que es el psiquiatra. Claro, exacto, con mi superior, exacto. Un médico, una persona que ha estudiado muchos más años y que tiene una responsabilidad mucho más profunda. Exacto. Hoy nos tocó hacer un programa entero con Harry, vos viste, listo, te das cuenta. Y él está enojado con la vida. ¿Qué es lo mejor y lo peor que descubrieron de Harry hasta este momento? Ah, me encanta. Lo mejor es que tenemos, yo hablo por Ebe también. No, no me incluyes en mis abuelos. Si vos me decís que sí, pero que no lo cuente nada más. No, pero no sé qué vas a decir. Ah, le haces que siga con la cabeza. Sí, ella me dice sí, sí. No lo cuente, no lo cuente, pero le haces que siga con la cabeza. Dice, no lo digas a él, que nos calentó un poco. No, que no, ¿qué dice? Porque es medio libre. Me bajo. Ah, porque tiene amor libre con su pareja. Mirá, está coloradito. Sí, pero ya dijo que a nosotras no nos va a dar. Porque algún día vamos a conocer a su novia y entonces queda mal, ¿entendés? No hay que mezclar. María, te voy a decir realmente lo que más nos gusta de Harry es que aprendemos muchísimo. ¿En serio? Yo hasta ahora no aprendí. No te creo nada. Yo tampoco, María. Son mucho más creíble, Lizy. Yo tampoco, María. No, te voy a decir algo que ya dije al aire, María. Y equipo, si querés aprender, la mejor manera de aprender no es hacer un curso online o anotarte una carrera, es discutir con Harry. Ah, eso es otra cosa. Siempre vas a aprender un montón de la discusión. Sí, a no meterte en discusiones, básicamente. Una atracción intelectual. ¿Y lo peor? A no perder tiempo discutiendo. Que no se importa. Sí, y es extorsionador. Porque yo dije, a mí me aburre hacer secciones. Porque tengo que hacer una sección, aprovechando de eso. Estamos buscando con la producción hacer una sección. Porque soy la única que no tiene nada más que decir papada. Soy como la flora de esta mesa. Entonces, todos los días me dicen, ¿se te ocurrió algo? Y yo digo, ay, sí, ya estoy pensando. Pero lo que pasa, así desde que arrancamos. Tenés que traer una sección para vos, Liz. Una sección para mí, pero me aburro. ¿Tenés ideas ahí? O sea, me aburro de contar, ¿entendés? Entonces, le digo, ay, a mí me aburre todo. Y yo digo, bueno, entonces, si vos te aburrís de las secciones, nosotros no nos vamos a reír más de tu chiste y todo. Y tú vas a tener que ir de la radio a medir. No. Entonces, ahora cada cosa que dicen empieza en una sección que se llama reciclado de papelera o algo así. ¿Cómo es? Papelera de reciclado. Ah, papelera de reciclado. Nunca se inventó. Y ni bien empiece, yo... Excelente. Excelente. Y así nos entendemos. Y así nos entendemos. Está perfecto. Y yo torsiona. María Lissi tiene como tres productores y medio casi laburando para una sección para ella y se las bocha todo el tiempo. Le trae y dice, no, eso no quiero, no, eso no me interesa, no, eso no aburre, no, eso no es difícil. O difícil es ella. Está bien, ahora que va a conducir el programa, tiene que tener una sección a la altura de la conductora. María, me encanta escuchar. No sé qué dice la gente de ahí. Ya nos está haciendo que redondee. Fue hace cinco minutos, pero como estamos afuera, viene con delay. Dijo que redondee. A mí me encanta escuchar. Me gusta como lo hace Ebe, también que habla de los recitales, o como habla Andy Hitchcock, también de las redes. Alfred Hitchcock. O como Harry también que habla. Me encanta, ¿entendés? Sí. Pero no sé yo cómo hacerlo. Ay, para mí tenés que hacer una sección de todos casi. Yo no me imagino tipo con Andy como, bueno, Andy, vos sabés que en 1975 pasó tal cosa. Pero podés tener una sección que sea en charla con oyentes. Ajá, no digas nada. Producción, ya estuve pensando en algo que voy a hacer. No lo cuentes, por favor, María. María, te queremos mucho. Un beso. Un beso, chicos. Un beso grande. Un beso. 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 Un beso.